Jaime Cárdenas, quien renunció como titular al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, habló hoy con el periodista Ricardo Rocha. Cárdenas dijo que su renuncia no fue generada por cansancio, sino porque su lealtad no era ciega y hacía comentarios que desagradaban al presidente, quien además se refirió hoy a él en su mañanera. Mi lealtad no era ciega, sino una lealtad reflexiva. Entonces, yo creo que ahí comenzaron los problemas. Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al presidente como al presidente mismo. Y creo que esas dudas o comentarios que yo hacía no siempre buscaba. ¿Y limpiar? ¿Qué era lo que tenía que hacer Jaime? Pero, este, no le entró. Es que, pues, está de buen tamaño el animal. O sea, pero esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación. No es un día de campo. No son tamalitos de chipilín. Bueno, en el...